Te contaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie más me ayuda en mis batallas, tan solo Miguel, el príncipe de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy quien eleva esta oración. Fuego y luz resplandecen en la faz de Dios. Fuego de tu espada celestial. Fuego cuyo silencio es luz. Luz de tu armadura divina. Luz que inunda mi corazón. Tú que descansas junto a Dios. Espíritu de consejo y de fuerza. Espíritu de justicia y amor a Dios. Yo soy quien te reza hoy. Esta humilde oración. Tú que habitas junto a Dios. Tú que iluminas mis momentos más oscuros. Tú que alientas las flaquezas de este humano corazón. Amado Arcángel Miguel. En pie frente al trono de Dios. Nos complaces y le ofreces nuestras oraciones. En tu honor, elevo hoy esta oración. Amigo, guardián y protector. A ti consagro, amado Arcángel Miguel. Mi cuerpo, mi mente y mi alma. Todo mi trabajo y toda mi vida. Para que seas mi guía y consejero. En todos los problemas y decisiones complicadas de mi vida. Amado Arcángel Miguel. Amado Arcángel Miguel. Príncipe de las milicias celestiales. Tú que fuiste elegido de entre los ángeles buenos. Para expulsar del cielo a los ángeles orgullosos. Tú que te enfrentaste y saliste victorioso contra el lucero del alba. Poderoso Arcángel Miguel. A ti encomiendo mi lucha contra el mundo. Mi batalla contra el diablo, el pecado y la tentación. Defiéndeme de los peligros, plagas y enfermedades. Guíame siempre por el camino de la paz y la justicia. Guíame siempre por la senda de la seguridad y la salvación. Guíame siempre por el camino de la paz y la paz. Hacerle llegar mis oraciones a Dios, para que por tu intercesión pueda obtener. En la hora de mi partida, la salvación de mi alma. En la hora de mi partida, la salvación de mi alma. Ante el rostro del Hijo de Dios, mi salvador. Señor, ayúdame a amar y servir a Dios fielmente. Para pasar cada uno de mis días. En la gloria y gracia de Dios, hasta el día de mi partida, en el que pueda unirme a ti. Para amar juntos a Dios en el cielo, durante el resto de la eternidad. Amén. Si te ha gustado esta oración, considera suscribirte para nuevas oraciones. Dejar un me gusta para este vídeo y escribir un amén o tus mejores bendiciones en los comentarios. Espero que Dios y sus ángeles te acompañen hoy. Un abrazo de tu amigo Pablo.